Ejercicio número 24, el cual nos dice, calcular la raíz cuadrada de 9x cuadrada y a la sexta. Muy bien, primero que nada este ejercicio pertenece a operaciones con monomios. Lo segundo es, calcular la raíz cuadrada de este término. Bien, lo que nos piden básicamente es poner aquí una raíz cuadrada y reducir términos. Para esto hay diversas rutas que nosotros podemos seguir, pero en este caso en particular lo que yo voy a hacer es separar los términos. Al final de cuentas es una de las propiedades de las raíces o de las multiplicaciones. Yo puedo sacarle raíz a los términos individuales y con términos me refiero al 9, al x y a la y, o bueno las variables y la constante. Lo voy a hacer de manera individual para que sea mucho más fácil y al final los vuelvo a poner como estaban antes, es decir, en una multiplicación. Puede que suene algo complicado, pero realmente no lo es. Aquí sí tendrías que checar las propiedades de las raíces para que entiendas esto. Y para eso te dejaré un video en la descripción en el cual se explica esto a mayor detalle. Pero bueno, es súper sencillo. Siempre que veas una expresión de este tipo y te pidan calcular la raíz, es súper sencillo. Simplemente separas términos en caso de que no tengas mucha experiencia y vas a tratar de sacarle raíz cuadrada o la raíz que te pidan a cada uno de los términos de manera individual. Te pregunto, ¿la raíz cuadrada de 9 existe como número entero? Sí, es un 3 porque 3 por 3 es 9. ¿La raíz cuadrada de x al cuadrado existe? Sí, ¿por qué? Porque raíz con al cuadrado se van. Por lo tanto tengo una x individual. Y aquí se pone, bueno, la raíz cuadrada de y a la 6, ¿existe? Sí, recuerda, básicamente tendrías que checar aquí las propiedades de las raíces y potencias para que entiendas que lo que ocurre es que al 6 lo divides entre el valor de la potencia. En este caso la potencia o más bien la raíz es un 2, ¿verdad? Entonces sería 6 entre 2. Ojo, si aquí fuera una raíz cúbica sería 6 entre 3, pues para que te diera un 2. Pero en este caso simplemente 6 entre 2 queda un 3, por eso queda y a la 3. Y bueno, un último ejemplo en este aspecto para que quede 100% claro. Si fuera raíz sexta y tuvieras y a la 6, bien sencillo, 6 entre 6 queda un 1, básicamente sería una y a la 1. Perfecto, una vez que yo ya hice esto de manera individual, ahora simplemente los junto como estaban antes. Es decir, en modo de multiplicación, 3 por x por y al cubo. Para que mi respuesta sea 3xy cúbica. Entonces la respuesta correcta es D. Excelente, súper sencillo, básicamente. Ejercicio número 25, el cual nos pregunta, ¿cuál es el punto de intersección entre las rectas? Y del lado derecho tenemos dichas rectas. Bien, primero que nada, este ejercicio pertenece al tema de sistema de ecuaciones, cosa que ahorita aclararé. Pero bueno, en principio tenemos dos rectas. Recuerden que las rectas son aquellas ecuaciones de la forma y es igual a mx más b, en la cual pues generan rectas en un plano cartesiano, es decir, con coordenadas x y y. Sé que esas dos pues parecen un poquito diferentes. Una está despejada, y, que tiene la forma mx más b, pero la segunda, la primera. Sin embargo, la primera está de una forma igualada a cero. Básicamente es lo mismo, si tú quieres tener la de arriba que se parezca a la de abajo, despeja la y y ya listo. Ahora bien, ¿cómo resuelvo este sistema de ecuaciones? ¿Y cómo encuentro el mentado punto de intersección? Bueno, en primer lugar, el punto de intersección básicamente es donde ambas rectas, pues se tocan. Como son rectas y simplemente son líneas en un espacio bidimensional, éstas se tocarán únicamente en un punto. Si son paralelas, pues nunca se tocarán. Pero siempre que las rectas no sean paralelas, únicamente se tocarán en un punto. Ahora bien, ¿cómo resuelvo esto? Ah, es bien sencillo. Para esto te recuerdo que en el curso de pensamiento matemático que ya está en el canal, hay tres formas de solucionar los sistemas de ecuaciones. Por el método de sustitución, sume, resta e igualación. Ahora bien, un ejercicio sencillo que ya hemos resuelto, en el cual encontramos el punto de intersección, que está justamente aquí. Observen, tenemos aquí dos ecuaciones o dos rectas de la forma general, una igualada a cero y otra a menos uno. Pero este menos uno puede ser pasado del lado izquierdo para que sea igual a cero. Ahora bien, se nos pedía también encontrar el punto de intersección de las dos ecuaciones o dos rectas. ¿Qué se hace? Bueno, se encuentran estas x y y en las cuales sean iguales, que en este caso es el 2,3. Y ese sería el punto de intersección. ¿Ven cómo la primera recta para poder ser dibujada en el espacio bidimensional, pues se tendría que despejar? De hecho, esta y es igual a x más uno, es básicamente la segunda, es decir, la morada. Y la otra, y es igual a tres medios de x, es básicamente la verde, la primera. Ahora, cuando se grafican, se interceptarán en un punto específico, el punto que nosotros buscamos. Bien, una vez aclarando este punto, ahora sí podemos regresar al ejercicio y aplicar algunos de los tres métodos que ya mencioné previamente. Básicamente, voy a utilizar el método de sustitución. ¿Pero cómo funciona el método de sustitución? Bien sencillo, cuando tú tengas estas dos ecuaciones, no te preocupes por nada, simplemente en una de las dos ecuaciones despeja una de las variables, es decir, x o y. Lo bueno de este ejercicio es que en la segunda ecuación ya está despejada y. De tal manera que nos queda que y es igual a x entre 2 menos 2. ¿Qué puedo hacer con ello? Nada, bien sencillo. Recuerda que lo que nosotros buscamos es un punto específico en ambos rectas, ¿no? Por lo tanto, yo puedo decir que en ese punto mi y y mi x es la misma para ambas. Si yo tengo eso muy claro, puedo hacer una sustitución. En este caso, voy a tomar a mi ecuación ya despejada, pero puede ser y o x, y la voy a ingresar en la otra que no está despejada, simplemente por comodidad. Es decir, que yo voy a ingresar el valor de y. ¿Cuánto vale y? x entre 2 menos 2. Y lo voy a ingresar dentro de la primera. Bueno, al momento de hacer esto, pues queda algo bastante espantoso, digamos, ¿no? Si no tienes mucha experiencia, puede que te asustes. Te queda 3x más 2, y tenemos justamente aquí al lado, pues, x entre 2 menos 2. ¿De dónde salió esto? Ay, pues recuerda, ese era el valor de y, simplemente sustituí. Ahora, yo en esta ecuación que tengo aquí, pues tengo x, x y numeritos. Es decir, que de alguna manera, si yo resuelvo esto, puedo despejar esa x. Y es justamente lo que estoy buscando. Entonces, tengo que resolver. Sí, esta fracción con esta multiplicación en principio asusta, pero no lo es tanto. Observa bien para que te quede claro. 3x se va a mantener igual. Pero ahora tengo esta multiplicación. Este 2 multiplica a x entre 2. 2, que va a quedar en la parte de arriba entre 2. Bueno, es 2 entre 2, es un 1. Por lo tanto, quedaría únicamente la x sola. De ahí que esté la x sola en la parte de abajo. Posterior a esto, tengo este 2 que multiplica al menos 2. 2 por menos 2 es menos 4. Perfecto. El menos 4 se queda igual y se iguala a 0. Muy bien. Ahora simplemente quito este paréntesis. De tal manera que me queda 3x más x. Este más por el menos es menos. Y pues me queda un menos 4. Y finalmente el otro menos 4, que es igual a 0. Ahora únicamente queda sumar términos semejantes, que son las variables y los numeritos. De tal manera que me quedan 3x más x, que es igual a 4x. Y menos 4 menos 4, que es igual a menos 8, que es igual a 0. Aquí simplemente tengo que despejar. ¿Cómo despejo? Pues bien sencillo. Tengo que 4x es igual a 8. ¿Por qué a 8? Porque el menos del 8 se pasa del lado derecho, pues sumando. Ahora 4x es igual a 8. ¿Cómo despejo la x? Simplemente es dividiendo el 4 en el 8. ¿8 entre 4 cuánto me da? Me da que x es igual a 2. Muy bien. Perfecto. Y como pueden observar, está muy pero muy sencillo. Ahora bien, ¿cómo encuentro el segundo punto de intersección? Ah, pues bien fácil. Simplemente utilizo la ecuación número 2, que está despejada, y. Al momento de meter el valor de x dentro de esta ecuación, pues bien sencillo. Sería un 2 entre 2 menos 2. ¿Cuánto me da eso? Ah, pues 2 entre 2 es un 1. ¿Menos 2 cuánto es? Pues 1 menos 2 es igual a menos 1. Por lo tanto, los valores de ese punto de intersección es x igual a 2, y es igual a menos 1. De tal manera que mi resultado sería D. Perfecto. Ahora bien, si tú quieres salir de dudas, te recomiendo que utilices tu celular, vayas a la Play Store o a la Apple Store o como se llame, y descargues una graficadora. Ahí puedes graficar ambas ecuaciones. Cuando las grafiques, te vas a dar cuenta que va a haber un punto de intersección, el cual tiene que ser 2, menos 1. Pero bueno, con eso ya te puedes dar una idea de si tu resultado está bien o no. Vamos con el siguiente ejercicio.